Pues ya estamos aquí de regreso, esto es el noticiero de la salud con el doctor Eric Estrada y bueno, el programa del día de hoy básicamente direccionado hacia el medio ambiente porque resulta que hay muchos especialistas, doctor, que nos dicen no, que la contaminación de las micras de determinadas sustancias está muy mal y todo y nosotros desde casita como simples cristianos en realidad nos hablan en otro idioma entonces, a ver, platíquenos despacito exactamente qué es lo de las micras qué es lo de la, o sea, qué es todo esto qué es la información que nos dicen que provoca cáncer, infartos, conjuntivitis, asma, alergias dolores de cabeza, migrañas, envejecimiento prematuro bueno, mire, nomás para que vaya dándose cuenta llevamos en el dos mil dieciséis un poco más de ciento cincuenta días de todos los días que han corrido del año, ya estamos a medio año sólo hemos tenido diecinueve días de aire respirable diecinueve de ciento cincuenta eso quiere decir que todos los días debería de haber contingencia ambiental casi el diez por ciento sí, o sea, menos diecinueve días el resto de los días debió haber habido contingencia ambiental y eso sin contar que suben las cifras y que quizá la contingencia la hubo siempre porque si Naciones Unidas nos dice que contingencia después de los cien puntos y aquí se marca contingencia después de los ciento cincuenta y uno quizá hubo contingencia todos los días y no hubo un solo día de aire limpio diecinueve días diecinueve días sí, los días que hay mucho viento ahora, esa es una de las aberraciones más grandes de los gobernantes de los últimos veinte años dejan la salud de la población a juicio del aire y la lluvia si no hay vientos, hay contingencia ambiental si no hay lluvia, hay contingencia ambiental y a veces, si no hay suficiente viento y suficiente lluvia de todas maneras hay contingencia ambiental detienen, el doble no circula detienen a más de dos millones de carros y la contingencia sigue eso quiere decir y ya en el colmo es que ha habido lluvias en los últimos días aire en el último día y hay contingencia eso quiere decir que no tiene sentido para los carros y mucho menos a los carros nuevos cero y doble cero sobre todo a los doble cero entonces este gobierno mantiene estacionados los carros nuevos y echa a la calle las carcachas contaminantes no, y todas las fábricas, a todo lo que dan ah bueno, esa es otra historia que tenemos que tocar pero hay que oír con toda calma la cápsula porque son puros datos técnicos que luego le vamos a explicar bueno, pues ponga mucha atención porque ahorita el doctor nos lo explica con bolitas y palitos vamos a la siguiente cápsula la contaminación ambiental provoca la muerte de 8.200.000 personas al año a nivel mundial un muerto cada 4 segundos y en México causa la muerte de 22.500 personas un muerto cada 23 minutos principalmente enfermedades respiratorias, cardiovasculares y cáncer la Organización Mundial de la Salud presentó recientemente su informe anual elaborado con los datos de 3.000 ciudades de 103 países para dar a conocer que cada año que pasa hay más muertos y más enfermos por la contaminación ambiental tanto en número como en porcentaje que el año anterior sobre todo porque el 98% de las ciudades con ingresos bajos y medios no cumple con los lineamientos establecidos por la Organización Mundial de la Salud para la limpieza del aire la Organización Mundial de la Salud establece un máximo de 35 microgramos por metro cúbico de aire de partículas 2.5 micras y un máximo de 20 microgramos por metro cúbico de aire de PM10 en México la norma oficial establece en 65 microgramos por metro cúbico las PM2.5 casi el doble de lo establecido por la Organización Mundial de la Salud y en 50 microgramos por metro cúbico las PM10 más del doble que lo establecido por la Organización Mundial de la Salud lo cual pone en grave riesgo la salud de la población mexicana que vive en las grandes ciudades En el informe de la Organización Mundial de la Salud se ubica a la ciudad de Monterrey como la más contaminada del país con 86 microgramos PM10 y 36 microgramos PM2.5 por metro cúbico En segundo lugar, Toluca con 80 microgramos PM10 y 33 microgramos PM2.5 por metro cúbico Tercer lugar, Salamanca con 60 PM10 y 28 PM2.5 Cuarto, León con 58 y 27 Quinto, Irapuato con 55 y 26 Sexto, Silao con 51 y 24 Séptimo, la Ciudad de México con 42 y 20 Octavo, con 41 y 19 Guadalajara Y en noveno lugar, Puebla con 32 microgramos de PM10 y 20 microgramos de PM2.5 por metro cúbico Los principales precursores de ozono son el óxido de nitrógeno, monóxido de carbono y varios compuestos orgánicos que forman parte de los combustibles derivados todos del petróleo y muy volátiles Los cuales no se queman dentro de los motores al 100% por la menor cantidad de oxígeno que hay en el aire debido a la altitud de la Ciudad de México, la cual se encuentra a 2.240 metros sobre el nivel del mar. Siguiendo los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud, la contingencia ambiental debería declararse a los 100 puntos y mecas y no a los 150 puntos como ocurre en la actualidad, pues la calidad del aire se considera como buena de 0 a 50 puntos. De 51 a 100 ya representa riesgos para la salud y a partir de los 101 puntos ya se considera de alta peligrosidad, sobre todo para las mujeres embarazadas, niños y ancianos. La contaminación provoca enfermedad pulmonar obstructiva crónica, varios tipos de cáncer, principalmente en los pulmones, alergias respiratorias y aumenta 40% las crisis en los asmáticos, además de varias enfermedades circulatorias, tanto a nivel cerebral como cardíaco. Es causa de infecciones respiratorias, conjuntivitis, dolor de cabeza, entre otras. Este noticiero de la salud recomienda la sustitución de los vehículos que usan derivados del petróleo por eléctricos y dar incentivos fiscales para que ocurra en el corto plazo, promover y desarrollar infraestructura vial especial para los traslados en bicicleta, independiente de las vialidades para automóviles y dar un plazo para sacar del Valle de México todas las industrias que producen gases contaminantes. De los 150 días que han transcurrido del 2016, solo en 19 de ellos se ha respirado aire limpio, lo cual es un verdadero contrasentido y por demás aberrante, depender del viento y la lluvia para que haya o no una contingencia ambiental. A ver, doctor, ahora sí explíquenos qué fue todo esto que nos dijo Shelma. Todo esto, todo esto es el tamaño de las partículas que respiramos. O sea, midieron el tamaño de las partículas que respiramos. Sí. Por ejemplo, el polvo, que lo vemos a simple vista, a contraluz, donde entra un rayo de luz, vemos el polvo. El polvito. Esas son partículas muy grandes. Esas partículas cuando respiramos se quedan en las vellosidades de la nariz. Las atrapa. Las atrapa, ahí se quedan. Tenemos un movimiento ciliar que va expulsando las grandes partículas. Pero a partir de que se comenzó a usar el petróleo hace 200 años, comenzaron a echarse al aire partículas mucho más pequeñas. Entonces, una partícula de polvo mide medio milímetro. Tenemos el metro, el centímetro y el milímetro. Así que un centímetro tiene 10 milímetros. Pero cada milímetro lo podemos partir en mil partes. Imagínense un milímetro. Ahora divídalo en mil partes. Ahí tenemos, se llama micra, es un milésimo. Se llama, es un milésimo de un milímetro. Esas partículas no las detiene nadie. Y no las vemos a simple vista. Ni las vemos. Ya son muy pequeñas. Lo grave es que no las vemos, no las sentimos. Y nuestro sistema de defensa, o sea, las vellosidades, la formación de flema. Nada las detiene. Nada las detiene. Entran como Juan por su casa. Entran junto con el oxígeno hasta los pulmones. O sea, me decía que hasta el torrente sanguíneo. Y una vez, una vez que llenamos los pulmones de un aire contaminado arriba de 50, todas esas partículas que ni se ven ni se sienten, entran al torrente circulatorio junto con el oxígeno. Ahí entran partículas de plomo, de mercurio, de azufre. Pero entran también partículas como monóxidos. Entran partículas de CO2. Y entonces estamos llenando de veneno la sangre de nuestro cuerpo. Y entonces la población que vive en Ciudad de México, Monterrey, Toluca, Salamanca, Silao, Puebla, ya oyeron las más contaminadas del país. Ahí estamos incorporando plomo y otros metales, azufre, al torrente sanguíneo. Pero entonces Naciones Unidas nos está diciendo que en una capacidad de tres metros, de un metro cúbico. O sea, un metro por un metro por un metro, ahí debe de haber no más de 35 microgramos de partículas igual o menores de 2.5 micras. Que son las que midieron. Son las más peligrosas. Porque imagínense, divida un milímetro en mil y luego de ahí 2.5 o menos. De esas partículas que son tan peligrosas. Máximo 35 microgramos. Ahora, el kilo, el gramo, el miligramo. El miligramo es la milésima parte. Divida un gramo en mil. Ahora ese gramo, divídalo en mil. En otros mil. Y tenemos el microgramo. O sea, de milagro no sudamos la contaminación. Así es. No la sudamos. Se queda en la sangre. Y entonces también midieron las de 10 micras. Las de 10 micras. Ajá. Cuatro veces más grandes. Ajá. Pero siguen siendo exageradamente tan pequeñas. Y ahí nos dice la Organización Mundial de la Salud. Nos dice. Microgramos. Un máximo de 20 microgramos por metro cúbico. Y resulta que los gobernantes mexicanos dicen 20 microgramos. Es muy poquito. 50. Porque políticamente no es correcto declarar la contingencia diaria. Aunque haya contingencia diaria. Evidentemente, la constitución dice. Todo mexicano tiene derecho a la salud. Pues no se cumple. Esto implica una violación a la constitución de nuestro país. Y ahora viene la nueva constitución de la Ciudad de México. Y estoy seguro que también van a violar la nueva constitución. Y seguiremos igual de contaminados. Y todavía no la escriben. Claro. Y ya ahorita podemos predecir, hasta podríamos apostar si el constituyente va a meter orden o no en la contaminación ambiental. Bueno, pues es que para no irnos muy lejos, doctor, estamos en contingencia prácticamente a diario y yo no he visto que se haga nada. No se hace nada más que detener los carros. Pues sí, pero... Y la contaminación sigue. Provoca más contaminación, provoca que la gente se pueda trasladar con menos facilidad. Pues sí. El transporte público está de la patada y ahí van a parar todos. O sea, bueno... Propuestas. ¿Qué propuestas hacemos en el Noticiero? Pues qué le parece si las propuestas se van después de la pausa, doctor. Ya es hora de pausa. Ya es hora de pausa. Así que, ¿qué le parece si nos acompaña en la pausa y regresamos rapidísimo?